Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerde que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de las investigaciones de la Reyni. Hace algunos días contamos un asunto famoso de la historia de Francia que fue el de los filtros amorosos de Madame de Montespan, la amante del rey Luis XIV. Madame, para conseguir el amor del rey, le dio un montón de brebajes mágicos que hicieron que Luis entrara en un frenesí amoroso, merced al cual amó no solo a la Montespan, sino a todas las damas de la corte. Preocupada entonces, Madame de Montespan empezó a distribuir venenos para reventar a los competidores. Pero quien le entregaba los filtros amorosos y también los venenos era una bruja llamada la Boisín. Cuando Luis XIV se enteró de aquellas intrigas, las silenció para evitar el escándalo y en vez de castigar a la Montespan, solo hizo que perdiera su favor y la echó de la corte. Pero se enteró también de que había un montón de tipos metidos ahí y siguió investigando. Hoy vamos a hablar de la rey, la rey era un comisario. Vamos a enterarnos de una trama nefasta y peligrosa que existía alrededor de esta bruja, la Boisín, y que, bueno, que involucraba prácticamente a la mitad de la corte francesa. El primer jefe que tuvo Luis XIV se llamaba Nicolás Gabriel y después se lo conoció bajo el nombre de Larraigny. Era abogado, estaba protegido en la corte por el gobernador Burgundy y por el poderoso ministro de Hacienda Colbert. Este, cuenta que Larraigny era un tipo frío, grave, muy leal al rey y que había diseñado una guardia secreta y tenía informantes en todas las embajadas para asegurarse el control de cualquier intento internacional para jorobar a Luis XIV. Larraigny fue quien descubrió a la envenenadora llamada Marquesa de Brinvilliers, que no era la Boisín, era otra. Quiere decir que ya tenía antecedentes descubriendo envenenadoras. Terminado ese caso, se reunió con sus colegas más destacados para examinar las pruebas relacionadas con otros informes respecto de grupos que practicaban la magia, la hechicería, los envenenamientos. Los casos de muerte por veneno habían aumentado notablemente y muchas víctimas y muchos victimarios parece que eran nobles. El jefe de policía temía que esos envenenamientos estuvieran organizados por una potencia extranjera que deseaba valerse de la corrupción de algunos nobles para llegar hasta Luis XIV y envenenarlo a él. Bueno, como primera medida, Larraigny ordenó una nueva legislación sobre la venta de productos medicinales, veneno. O sea, no permitió que se vendieran en todos los queoscos. Que veneme 50 francos de veneno. No. Y ese control hacía que ficharan y anotaran cada venta de cada producto de la farmacia. Muchos informes respecto de posibles envenenadores provenían de fuentes jesuitas. Si bien Larraigny era un cristiano devoto, solo quería llevarse por hechos objetivos porque la casa de brujas podía desviarse en una orgía de delaciones por simples sospechas o locuras. Para conseguir datos más precisos, ordenó a una espía, el capitán de Greth, que interrogara a dos sospechadas de brujería, que además de menesteres brujeriles, se dedicaban a organizar las orgías más interesantes de esos días. El capitán de Greth se presentó en casa de la señora de la voz y la señora Vigorú para participar de una orgía. Fue como infiltrado a la orgía para escuchar alguna cosa interesada. Empezaron las desmesuras, qué sé yo, y de Greth prefirió compartir estas cuestiones con una sola de las sospechadas y no con el resto, claro, porque de este modo el clima se hacía más propenso a una revelación. Claro, claro, claro. En medio de todo, no te vas a poner a preguntar cosas para averiguar para la cara. En medio de los cruces amorosos, de Greth consiguió algunos detalles acerca de reuniones ilícitas a las que también, según dijo, dijo él ahí, deseaba incorporarse. Las señoras contaron bastante acerca de las reuniones en casa justamente de Madame de Lavoisin, la bruja famosa de la que hablamos el otro día. Según parece, Lavoisin era el cerebro privilegiado y un movimiento secreto destinado a corromper a toda la nobleza mediante la magia, la futurología, el tráfico de arsénico, con importantes conexiones en toda Francia. Una vez enterado de todo esto, la Ragné indagó más acerca de Lavoisin. Esta mujer parece que había estudiado las combinaciones químicas con el erudito Glasser en tiempos en que nacía la farmacopea francesa. Gracias a sus investigaciones, Lavoisin había obtenido una composición para la belleza facial, es decir, cosmética. Pero desvinculada finalmente de búsquedas de cremas de belleza, Lavoisin había empezado a trabajar con arsénico y también había organizado un culto satánico y una oficina astrológica que visitaba buena parte de la nobleza. Tan visitada era Lavoisin respecto de asuntos referidos al futuro de los nobles que empezó a tejer sus encuentros y sus destinos. Empezó ella misma a tejer el destino de los nobles. Bueno, le decía a tal o cual caballero de Versace que tal o cual personaje estaba conspirando para desbarrancarlo. ¿Y cómo se enteraba? Y se enteraba porque tal o cual personaje también iba a consultarla a ella. Claro, claro. Entonces, tráfico de influencias. Y sí, influencias y armaba parejas. Ay, me gusta fulano. Y la tipa oía, oía y aprovechaba toda esa información para hacer figurar un poder mágico. Y también para hacerse pagar, para destruir a tipos que eran enemigos de otros. ¿Me entiendes? Bueno, el caso es que desde su residencia manejaba todo lo que sucedía alrededor del rey de Francia. Larraigny ordenó una vigilancia estricta sobre la casa de la bruja. Fue durante esa vigilancia cuando el jefe de policía encontró, obvio, estacionado en la puerta de la casa del Aguacén el coche de Madame de Montespan, un Chevrolet del 46. No, no creo. Estamos en el siglo XVII. El rey, como dijimos, indicó a Larraigny que continuara con la investigación, pero que callara sobre todo lo que tenía que ver con Madame. La Larraigny, con la orden real, entró en la casa de la bruja y encontró todo lo que tenía que encontrar. Una capilla en donde se adoraba al diablo, un laboratorio lleno de venenos, un mueble destinado a los sacrificios. Larraigny fue detenida el 13 de marzo de 1679. Sometida a un interrogatorio violento, empezó a escupir todo. Larraigny estaba contento con sus descubrimientos, pero la pasó mal. Eran tantos los que frecuentaban la casa de la bruja que se formó en Versailles un partido anti-Larraigny. El jefe de policía debió durante mucho tiempo hacer catar todas las bebidas y todas las comidas porque tenía miedo que lo envenenaran. Se volvió paranoico. Creyó en determinado momento que sus ropas podían estar envenenadas y andaba siempre semianudo. Creía también que el agua para el baño podía estar contaminada y que la atmósfera, a su paso, podía haber sido abrumada por partículas nefastas. Bueno, pude oerse a Larraigny con un elegante velo, un barbijo, vamos, para preservarse de los aires llenos de ponzoña. Encerrado y con la ayuda de sus oficiales, continuó sus investigaciones. Luis XIV recibió un informe con 147 nombres de nobles sometidos a los designios de la basa. Fueron detenidos, encerrados en la bastilla por tráfico de venenos y magia negra. Treinta y seis personas fueron ejecutadas, entre ellas la huacén. Una historia, ¿eh? Cuando tuvo lugar el proceso, Larraigny debió someterse a aquella orden del rey de preservar a la Montespán, a Santiago Amante, ¿no? La copia de las declaraciones fue censurada en algunos pasajes. Los acusados que señalaron a Madame de Montespán no aparecieron jamás ante los jueces. Por órdenes secretas, fueron conducidos al Franco Condado, a lugares lejanos, y terminaron sus días encerrados, pero en fortalezas lejos de París. Larraigny murió en 1709, todavía preocupado por algún posible envenenamiento. Lo mataron unas fiebres. Un último detalle, Luis XIV, que lo sobrevivió algunos años, cuando se enteró de la muerte de su jefe de policía, se encargó personalmente de quemar todas sus investigaciones y sus papeles. Esto es lo que queríamos contar hoy, también, relacionado con lo que hablábamos el otro día. ¿Con qué canción podemos amueblar este recuerdo acerca de la magia negra y su relación con la política? Vamos a escuchar, ya que el veneno también forma parte de este asunto, vamos a escuchar el tango Gotas de Veneno, en la versión de un estupendo cantante, que es Jorge Casal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!